El asalto a Cuartel de Ciudad de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, fue un hecho que ha quedado en la historia, por ser uno de los acontecimientos que dieron pie a las posteriores guerrillas en nuestro país. En Acción Nacional somos afines a las causas formales, legítimas, que motivaron a aquellos jóvenes a llevar a cabo actos en contra del gobierno mexicano. Pero nunca estaremos de acuerdo en los métodos violentos para alcanzar esos propósitos. Es cierto que en 1965 se vivían situaciones de represión sistemática por parte del gobierno hacia sus opositores, en especial a los grupos que desde el poder eran calificados como agitadores. También es cierto que los jóvenes normalistas y campesinos abanderaban una causa justa al defender la tenencia de las tierras y combatir los abusos de los terratenientes. Sin embargo, en sus actos dejaron ver el rostro violento de este grupo denominado Liga Comunista 23 de septiembre, que utilizó la violencia y los actos delictivos como herramienta para intentar imponer su ideología. Basta con recordar el intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada, que derivó después en su fallecimiento. Los actos perpetrados por aquel grupo son la antítesis de la acción política abanderada por nuestro partido en la lucha por nuestra democracia. Así como fueron detestables los actos de represión e intimidación por parte del gobierno, también lo fueron los actos de violencia por parte de esta Liga Comunista. Nosotros siempre hemos tenido claridad en que nuestra lucha debe ser a través de la conciencia ciudadana. La conciencia política sería lo que nos abriría la puerta a la democratización de México. En Acción Nacional levantamos la voz desde esta tribuna, denunciamos actos de represión, participamos como partido político en la lucha por abrir espacios de representación por la vía de la democracia y las elecciones libres. Hoy discrepamos de aquellos antidemócratas, revolucionarios de ocasión, que vienen aquí a hacer apología de la violencia y que nos muestran su verdadero rostro como oportunistas de la historia. Este sexenio será el más violento, con más de 155 mil homicidios, 11 mujeres al día asesinadas, más de 40 mil personas desaparecidas y casi 50 periodistas asesinados. Este sexenio ha superado ya la cifra de homicidios dolosos respecto a administraciones pasadas y aún se siguen echando culpas sin asumir las propias responsabilidades. En 2024 vamos a volver a ver a los ciudadanos a las calles con la esperanza de devolver la paz a las calles, de la tranquilidad a las familias. En México no necesitamos más violencia, sino insistir en la reconciliación y en la unidad de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto.